... ...cuando enfocamos el inicio de este conflicto... ...siempre teníamos un objetivo claro... ...y era el mantenimiento de la actividad en Linares... ...y el mantenimiento de la planta de Aensa Santana... ...en los términos que fuese posible... ...nos ha costado, y nos ha costado bastante... ...pero en la reunión que se mantuvo ayer en Madrid... ...al final conseguimos arrancar el compromiso de la empresa... ...de que el expediente extintivo quedase aparcado... ...y explorásemos nuevas posibilidades... ...a través de un expediente de regulación temporal de empleo... ...va a tener una duración de nueve meses... ...pero las condiciones que vienen aparejadas... ...en el posible acuerdo... ...no dependen sólo y exclusivamente de nosotros y de la empresa... ...sino que hay que implicar un tercero... ...y por lo tanto... ...tendremos que seguir trabajando en ese sentido... ...hemos aplazado la siguiente reunión... ...hasta el próximo día 23... ...con la idea puesta en que podamos trabajar... ...en el ámbito institucional... ...buscando la complicidad que se necesita... ...para los compromisos que hay encima de la mesa... ...de que esto continúe abierto... ...y bueno, nosotros entendemos básicamente que... ...hemos conseguido un avance importante... ...puesto que el cierre a 31 ya no se va a dar... ...y en ese sentido vamos a seguir trabajando... ...y vamos a seguir funcionando... ...yo si queréis ahora... ...hoy tenemos una buena noticia... ...aunque todavía no es completa... ...porque todavía no hemos alcanzado el preacuerdo... ...para poder someter... ...a decisión de los compañeros en la asamblea... ...eh... ...consideramos que es una buena noticia... ...la retirada del expediente de extinción de contrato... ...y el planteamiento... ...que hay nuevo por parte de la empresa... ...que es un expediente de regulación temporal... ...creemos que hay que seguir trabajando en ese sentido... ...todavía hay materias que negociar... ...pero fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta... ...es que todos tenemos que colaborar... ...para que la empresa mantenga... ...su centro abierto en Linares... ...y no dé al traste con un proyecto... ...que nació al calor de las subvenciones... ...y que la Junta de Andalucía también tiene que poner en valor... ...esas subvenciones que dio en su momento... ...para mantener un centro de trabajo... ...que además produce cosas... ...que tienen que ver mucho con la energía renovable... ...y que las energías renovables... ...es un elemento que además la Junta de Andalucía... ...sigue apostando por ellas... ...y con un crecimiento continuado en los próximos años... ...por tanto, merece la pena... ...mantener este centro de trabajo abierto... ...y que no sólo Andalucía sea destino... ...de la instalación de eólicas o solares... ...sino que también haya centros de producción... ...que fabriquen cosas para esas centrales eólicas... ...porque se puede dar la paradoja que seamos... ...la comunidad con más eólicas o más solares... ...pero no tengamos ningún elemento de fabricación... ...de las instalaciones que se hacen de energía alternativa... ...y bueno, hoy hay una buena noticia... ...aunque no es completa... ...tenemos que seguir trabajando para un acuerdo... ...en este sentido... ...que nos da esperanza para mantener... ...el empleo industrial en Linares... ...que desde luego se necesita mucho... ...y que tenemos que seguir ampliando... ...el empleo industrial... ...porque como he dicho otras veces... ...es la única garantía... ...de generación de riqueza... ...para una comarca como la de Linares... ...bueno, lo que hemos reclamado fundamentalmente... ...no es el detalle de a qué se ha dedicado la ayuda... ...porque suponemos que eso... ...se ha realizado correctamente... ...no tenemos por qué suponer lo contrario... ...en todo caso, lo que sí veníamos a llamar la atención... ...tanto de la empresa... ...como de la Junta de Andalucía... ...es que precisamente... ...cuando acababa el compromiso... ...de mantenimiento del empleo... ...vinculado a las ayudas que había percibido la empresa... ...esta presenta el expediente de extinción... ...y nosotros creemos... ...que aunque se haya acabado el compromiso... ...no significa que se tenga que desmantelar la empresa... ...porque si no... ...la conclusión es... ...que los empresarios sólo aparecen... ...al calor de las subvenciones que le garantizan... ...determinado margen de beneficio... ...es más... ...nosotros creemos que la actividad es rentable... ...y que puede serlo mucho más... ...en base a la instalación de nuevas centrales eólicas en Andalucía... ...por tanto, no existe motivo para trasladar la producción a otro sitio... ...ni productivo ni de rentabilidad... ...si acaso... ...es cierto que trasladando determinados centros de trabajo... ...pueden ser más rentables... ...pero eso es ampliar el margen de beneficio de los empresarios... ...a costa de la pobreza... ...y de la indigencia de los trabajadores... ...cosa que no estamos dispuestos a consentir... ...y que creemos que la Junta de Andalucía... ...que se le llena la boca... ...de hablar de empleo... ...tampoco debe consentir... ...y tiene que actuar en consecuencia... ...para garantizar que el empresario... ...mantiene su actividad en Linares.